ok mis amigos miren aquí voy llegando este son las son las 6 mucha neblina mis amigos muchísima neblina entonces este aquí voy a bajar para abajo aquí y aquí a mi lugar donde siempre me pongo a pescar a ver si a ver si hay un a ver si está libre y pues si no ahorita me pongo en otro lado pero miren qué cuánta neblina hay aquí estoy cerca de mi lugar donde yo me pongo entonces no sé dónde salí la neta ahí voy viene a salir aca bien lejos ahí es donde estaba yo ayer no más yo ando ahorita aquí en el bosque mis amigos está solo ahorita salí un poquito un poquito retiradillo de donde yo me pongo a pescar este me tocó caminar aquí unos o sea unos 5 minutos ahora me parqué en el en un lugar donde no cobran me parqué a la orilla de la calle entonces pues aquí voy caminando para donde para mí lugar favorito mi lugar donde nos ponemos siempre a pescar ahora me puse sobre la calle donde no cobran porque no más pienso estar aquí unas dos tres horas no unas tres horas voy a estar son las 6 7 8 9 como a las 9 me voy mis amigos máximo a las 10 depende como se vea y aquí ya llegué miren aquí es aquí abajo no está lejos entonces no me quedo muy lejos el carro yo pensé que no más iba a bajar aquí para abajo pero hay gente pescando ahí chale pero acá me voy a poner de este lado me voy a poner aquí ¡Suscríbete al canal! ¿Vale? Yes, pink and white. Pink and white? Yes. There is lining! Yes, they hit the monos. I can hit those mouths to a squid Ok, check in, ahí está la primera una bonita lining Look, good one? Yeah Hope we got rainbows I don't know Need a net? Got a net right here Hold on I'm coming There's a log over here So you want to keep them away from the log There's a lightning Yeah, there's lightning Yeah Get them close on that one Looks like a decent one though Right there? Come on buddy Come on, get close All you got to do is get them close Thank you Not a problem Yeah He's a good-looking guy Yeah Thank you Not a problem Thank you Are you drinking Coronas? Yeah, you want one? No Oh, there's one over there Yeah Thank you Okay, my friends Look, there's the second one A beautiful This A lining trough This is a lining trough This is a lining of my compa The first, I can too This is an lining of my fishing The first trough This I can see Here we are This is the first trough Ahí está Got another one? Yep That's right, we'll see if we get the net So There we go A line in A line in? A line in? Yeah, my fucking line That one? Yeah Uh oh He's on it already Get him close I see him Here's your line Baby I don't want to lose this one Take your time, my friend No Come on, buddy No No Thank you No problem It's a good sign Nice orange one Thank you I'm gonna go in the car I gotta go pee, baby Oh 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 Se mira Se sintió buena como jaló, pero quién sabe Cabrón Cabrón A ver si la logramos sacar Porque está Porque está What the fuck Así Aquí viene Espera Ahí está Más o menos Ahí está, más o menos Por eso A Oh ¿Viste lo que hizo? Pero Ja Gracias, mi amigo Hey, no worries ok y esta si me lo voy a comer that fucker ran viste lo que hizo ahi esta mis amigos chequen este si le voy a dar buche catch my limit yeah here you go one more no one more what happened he's double up double yeah ¿Quieres ver el otro? Sí Aquí Tal vez Tal vez ¿Sí? Double Mira mis amigos Oh, nice Nice sign Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Ya No, 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 no Oh Ya, ya, ahorita Voy ahí Ya tengo mi límite Oh There he goes Look at him Oh Thank you Thank you Oh 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 Ok mis amigos Pues aquí ya voy de regreso para el cantón mis compas Este Este Vine aquí a Lake Gregory Estuve pescando por unas tres horas y media Y pues Saqué mi límite mis compas Salieron, salieron cinco truchas Salieron tres Tres lining y dos arcoiris Y pues Creo que Fue un Una buena mañana de pesca Este Le mando un saludo a mi compa ER Fishing Que ahí estuvimos pescando Estuvimos pescando aquí en Lake Gregory Este Este El que guste seguirlo pues Así está en su En su canal de YouTube ER Fishing Este El que lo quiera seguir pues Hay que ir a ver sus videos mis compas Este Aquí ya voy rumbo al cantón Una mañana muy fría Nublada Y pues Ya, ya estuvo por ahora mis amigos Miren aquí vamos para atrás En media hora estoy en la casa Este lago me queda un poco cerca Y pues Gracias a todos mis compas por el apoyo Ya se la saben Este Les agradezco de corazón El El apoyo Que me dan siempre Que van a ver los videos Y pues Un saludo para todos mis compas Un saludo para mi compa el Charmin Mi compa el Chiquilín Eh Mi camarada de Juan Outdoor Fishing Un saludo Un saludo para el Boloche Un saludo para todos mis compas Ahí estamos en contacto Y pónganse trucha raza Ya se la saben